Alejandra Rubio tiene conocimiento de primera mano de ello con nombres y apellidos y la polémica está servida. Es un tema de debate desde hace muchísimo tiempo y tan delicado como Espinoso. Esta semana, Alejandra Rubio ha querido hablar del orgullo gay en su canal Den Mad y lo ha hecho acompañada de su novio, Álvaro Lobo. Se trata de una de las primeras veces que hemos oído reflexionar al DJ y lo cierto es que ha demostrado pensar muy parecido a su pareja, cansados de las etiquetas y de que la gente opine que ya se ha evolucionado bastante en la sociedad. La hija de Terelu Campos y su novio han reflejado en vídeo su opinión sobre temas de rabiosa actualidad, como la homosexualidad más ahora en plena semana de celebraciones por el orgullo LV, mi abuela no, mi abuela es muy moderna, comenta Alejandra Rubio y es que no entiende cómo a día de hoy sigue habiendo discriminación por amar a quien tú quieras amar. Hay mucha gente joven que es mucho más machista y antigua que mucha gente mayor. Álvaro Lobo se ha mostrado de acuerdo con el mismo punto de vista de su novia y además ha expuesto que todavía queda mucho que hacer y por lo que luchar. Los dos han confesado que no les gusta ir al orgullo gay porque las aglomeraciones de gente les creen a ansiedad y no lo pasan bien, no porque tengan nada en contra de esta celebración, es más, Alejandra Rubio ha asegurado que todos los años recibe invitaciones para asistir a alguna carroza pero que nunca va porque lo pasaría fatal entre tantas personas y además, encima con lo delgada que estoy, como me metan un empujón, vuelo. Hay muchos futbolistas de élite gays que no lo dicen por miedo, o porque dejen de trabajar y cumplir sus sueños. Esta ha sido la afirmación que ha hecho la hija de Terelu Campos que más ha sorprendido y no precisamente por el contenido, sino porque ha confesado que lo sabe de primera mano y no ha tenido reparo en decirlo una y otra vez, siempre con un mensaje muy claro y conciso porque la nieta de María Teresa Campos se ha referido a los deportistas porque piensa que se rechazaría a un futbolista por ser homosexual y quiere luchar contra ese pensamiento que hay en la sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.